Muy bien, ahora vamos a determinar la ecuación para encontrar la incógnita de una regla de tres compuestas directa. ¿Qué quiere decir? Que ambas variables, o sea, vamos a tener tres variables, entre las cuales una es incógnita, lo que vamos a encontrar, y las otras dos son directamente proporcionales con la variable 1. ¿Listo? Esta es la compuesta directa. Ambas variables, en este caso la variable 2 y la variable 3, son directamente proporcionales respecto a la variable 1. ¿Cómo quedaría entonces, en este caso, la proporción? Entonces, A sobre F, ¿cierto? Igual. Como son directas, entonces los dejo en la posición que están. Entonces, aquí me quedaría B en el numerador, con C, sobre D con E. ¿Listo? Y de acá puedo despejar X. Siempre el mismo procedimiento, ¿cómo despejo X? Multiplique la diagonal, diría, por ello, entonces me quedaría A por D por E, sobre B por C.